Aquí estamos estando en estas zonas donde más se combina ya entre la roca, el bosque, estos tipos de bosquecitos, estos tipos de formaciones rocosas, se han ido dando forma de acuerdo por la lluvia, el viento, es como dice el poeta, esta ha sido esculpida por el martillo del viento y el cincel de las lluvias. Tenemos al gigante, en este caso, muchos ya lo asocian y le llaman los guardianes de Santiago o del mirador. Venían en la casa en la búsqueda de esclavos y veían estas formaciones rocosas, como son los monolitos y alguna forma de acuerdo al ángulo que uno lo ve y ellos se imaginaban que eran gigantes. Que atrás de esta serranía vivían muchos gigantes, así que ya no se acercaban, llegaban ahí al valle, a los pies de la serranía y de ahí se volvían, ya no llegaban a Santiago. De esta forma es que ya bueno, se los denominan estas formaciones así, no los guardianes del pueblo, no los guardianes de Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!